Este martes se hizo la presentación oficial de la tercera carrera nocturna 2014 que se realizará el 4 de abril próximo en las instalaciones del Yucatán Country Club en el marco de la realización del Mundo Maya Open de Golf que comenzará el lunes venidero. Jesús Retana, representante del Mundo Maya Open, dio a conocer que la tercera edición de la competencia ofrecerá la experiencia única de correr bajo la luz de la luna en las instalaciones del Yucatán Country Club, por lo que invitaron a los interesados en participar. El costo será de 300 pesos y podrán participar en la carrera de 10 kilómetros y en caminata de 5 kilómetros. La información y las imágenes son de Gerber Martínez Fuente.